Antes habían más tipos de humanos, pero los Homo sapiens acabamos con ellos. En el pasado, igual que hay muchas especies de perro, habían muchas especies de hombre. Por ejemplo, el Homo floresiensis, un tipo de humano que medía sólo un metro y que era increíblemente feo. O el Homo neardental, la segunda especie de humano más poderosa, que intentó competir con nosotros, pero perdió. Los Homo sapiens, al ser más inteligentes, ganamos el juego de la evolución, y los otros tipos de humano desaparecieron. Sígueme y aprende algo cada día.